No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas Game Freak, por el amor de Dios, ¿por qué? ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio que tengo que enseñarle a un Pokémon treparrocas? Esa MO de mierda inventada de sabe Dios por qué, para llegar a esta red, de verdad. Aquí hay agua, a ver si se puede llegar a alguna parte. Pues no, no se puede llegar a ninguna parte porque Game Freak es así. O sea que la única forma que tengo de subir ahí es hacer cascada, ¿no? Estúper. Oh my... Oh... 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 Oh, 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 oh. Hola chicos, hola chicas y bienvenidos al Domingo Pokémon. Bienvenidos al desafío de Pokémon Sacred Gold Nuzlocke. He estado revisando la encuesta que como muchos sabréis hice en Straupol para conocer vuestra opinión acerca de devolver a derrotar a los líderes de gimnasio en su modo revancha. En este caso aquí tenemos a todos los de Yoto, a los que ya derroté en su día, pero bueno, aquí están otra vez. Y todos habéis dicho, mira Falkrum, tú aquí has venido a sufrir y eso es lo que vas a hacer porque es lo que queremos que hagas. Y me habéis dicho, derrota a los a todos en modo Nuzlocke. Así que eso es lo que voy a tener que hacer. Pero bueno, antes de nada os voy a enseñar un poco cuál es, después de la masacre que ocurrió con Green, digo con Blue, el líder de gimnasio, Gery, os voy a enseñar más o menos cómo me ha quedado el equipo. A Pincho lo saqué de la ruta 22 porque todos los Pokémon que me salían ya los tenía. Eran Dodrios, Fearows, Rápidas, Raticates y cosas que ya tenía capturadas. Así que hice golpe cabeza en los árboles y me cayó un Pinecow que se ha convertido en la barbaridad que veis. Se llama Pincho por razones obvias y ya las conoceréis. La verdad es que no sé cómo va a resultar mucho, muy bien el muñeco. Ya veremos. Loopsiegue igual. Tenemos aquí a nuestro Starraptor Elvis con su tupé característico. Al que por cierto llevo con una banda elegida. Es Full Sweeper y ya sabéis cómo funciona la cinta elegida. Multiplica el poder de ataque. Una barbaridad pero solamente te deja utilizar un ataque. Bako sigue igual. Nuestra amiga Aplausos ha sido sustituida por un Kindra como habéis visto al principio del vídeo. Que se llama Quindra. Y que a falta de danza lluvia, porque ya no puedo conseguir la MT. La he buscado por todas partes y no la puedo conseguir. Tiene Sleep Talk. Que es básicamente lo que hacía Snorlax. Pegar mientras está dormido. ¿Por qué no tiene ataque a ese tipo de dragón? Nos podéis preguntar. Porque considero que es mejor Rayo Hielo para enfrentarse a otros dragones. Ya veremos qué tal me va. Y aquí está Capitán Falcon. Con sus puñetazos de la muerte. Aquí lo tenéis. Y restos le he metido con agilidad para que sea un buen Sweeper. Este equipo tiene un problema. Y yo ya lo sé. Y es que tiene una carencia de defensa especial acojonantemente grande. Defensa física toda la que quieras. Todos muros. Pero en cuestión defensa especial. Madre mía, chaval. Cualquier lanzallamas me va a hacer dos hijos. Pero bueno. Como no podemos ir a por red sin probar nuestra valía otra vez. Como vosotros habéis dicho. Vamos a enfrentarnos a Pegaso. El primer líder. Y a ver qué sale. Por supuesto he metido a nuestro amigo Pincho el primero. Porque tiene púas. Y tiene trampas rocas. Y pensé en meterle púas tóxicas. Pero dije. ¿Para qué? Entonces este bicho. Puede ser peligroso. Pero cualquier cosa que me haga la va a aguantar. Así que le metemos unos pinchos. Pico taladro. Ahí está. Le metemos unos pinchitos. ¿Sabéis qué os digo? Chicos. No os lo toméis a mal. Pero como ya sabemos. Como ya hemos derrotado a estos tíos. Me voy a permitir el lujo de pulsar el turbo. Cuando considere que hace falta. Metemos protección. Para curarnos con restos. Por ejemplo aquí. Turbo. Ya está. Y cambiamos de Pokémon. Vamos a sacar. ¿A quién vamos a sacar? Vamos a sacar a Capitán Falcon. Para ir probándolo. Ahora se va a tragar un pico taladro. Pero no hay problema. Ya está. Muy bien. Hacemos agilidad. Ha hecho U-Turn. Me ha sacado un Pidgeot. Vale. Ahora tengo más velocidad que él. Vamos a hacer fuerza. Oh. Qué hijo de puta. Vale. Eh... Voy a dejar de pulsar el turbo. Porque me ha hecho algo que ha fallado. No sé qué ha sido. Tengo miedo. Ahora sí. Podemos pulsar el turbo. Sale un Felipe. Felipe. Toma fuerza. A tomar por culo Felipe. Muy bien. Sale un Staraptor. A este le voy a meter otra fuerza. Venga. Toma. A tomar por culo. Sale Suelo. Otra fuerza. A tomar por culo. ¿Quién más? Sale Fearow. Otra fuerza. A tomar por culo. Pues ya está. Sale Noctowl. Otra fuerza. A tomar por culo. Bueno, pues ya está. Ala. Voy a curar a los bichos. Tampoco es que lo necesitan mucho, pero bueno. Para restaurar PP sobre todo. Y vamos a por nuestro amigo el bichos. Seguimos con los entrenadores. Vamos a desafiar esta vez a Bugsy o Antón, como se llama en castellano. Vamos de nuevo con Fortress porque yo sé que sus Pokémon de tipo bicho no le van a hacer nada a mi dual tipo acero bicho. Que solamente es débil a fuego. Vaya por Dios. Yanmega presenta un problema. Que es básicamente. Yanmega presenta un problema y es que no sé cuál de las dos habilidades tiene. Voy a comprobarlo. De momento voy a meter Trampa Rocas. Tiene protección así que es posible que tenga impulso. Si tiene impulso, pelasuda. No tiene impulso. Vale, vale. La otra habilidad de este bicho es básicamente ignorar los ataques poco eficaces. Todos los ataques que hace este son normales. Independientemente de si a priori serían poco efectivos o no. De todas formas, creo que me da tiempo a meter púas. Me ha hecho zumbido el cabronazo. Mirad, 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 mirad. La barbaridad que me ha quitado siendo poco eficaz. Porque en realidad ha sido un ataque neutral, ¿eh? Que yo a Pincho le he entrenado a consciencia. He matado un montón de Tentaculs para que gane defensa especial. Nos protegemos. Se protege él también, muy bien. Batalla de imbéciles. Vale. Creo que me va a dar tiempo a meter otras púas. Antes de retirar a Pincho. Vamos, Pincho, mete pinchos. Pincho, yo sé que puedes aguantar. Muy bien, muy bien, Pincho. Me gustas. Todo el campo sembrado de púas. Y ahora ha llegado el momento de retirar. Porque ahora sí que sí. Pincho está en las últimas. Y seguramente voy a traerme un zumbido. Así que necesito un bicho con defensa especial potente. Ese va a ser... Va a ser Baco. Va a ser Baco. Baco, Baco. Hace zumbido. A ver cuánto me quita. Eso es un crítico, macho. Oye. Y si te vas a tomar por el culo durante un millón de años, ¿qué tal? Ya me ha jodido la estrategia. Tócate los huevos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía, chaval. Madre mía. Ya vale, ¿eh? Vamos, Capitán Falcon. Está todo en tus manos. Me ha hecho un psíquico. Estupendo. Mira, es que mejor imposible. Mejor imposible. Y ahora voy a meterme aquí una agilidad. Sí, sí. Tú protégete. Que yo agilideo. Perfecto. Y ahora, ala. A suipear. Toma. Fuerza. Toma por culo. Toma. Fuerza. A tomar por culo. Ya habéis visto la barbaridad de daño que reciben los Pokémon con púas y las rocas, ¿eh? Es increíble. Este bicho me va a aguantar más. Voy a ver... Pues que este bicho... Este bicho me va a aguantar más, sí. Me vas a hacer un terremoto, ¿verdad, cabronazo? Pues te voy a sacar a Elvis en la cara. Vamos, Elvis. Te bajo el ataque. Muy bien. Danza lluvia. ¿Para qué? ¿Para reducir el ataque... Para reducir los ataques de tipo fuego? ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Qué cosa más rara! ¿Sabéis lo que vamos a hacer? No nos vamos a andar con tonterías. Vamos a hacerle pájaro osado. Que... Como ya os he dicho antes, mi equipo tenía una defensa especial bastante baja. Así que estoy basando todo el equipo en reventar a los Pokémon de un solo golpe, ¿vale? Con Staraptor y su cinta elegida. Con Dragonite y su Danza Dragón más enfado. Metagross y su agilidad. Todo muy rápido. Todos los Pokémon que salen debilitados por las púas de pincho. Son rematados por los demás Pokémon. Esa es mi estrategia. O sea... Si yo soy un amante de los Pokémon de los equipos Stahl. Ahora mismo no puedo hacer otra cosa más que... Swepear como un cabrón. Sin mayor remedio. Me ha intimidado, lo cual me jode vivo. Voy a aprovechar porque este Masquerain... No me parece una amenaza. Aunque si lo ha sacado por algo será. Pero está lloviendo. Voy a aprovechar para sacar a Quindra. Que aumenta su velocidad con Nado Rápido un montón. Un rayo hielo tenía el bicharraco. Bien, bien, bien. Buen cambio. Perfecto. Perfecto. La lluvia continúa cayendo. Nos curamos con restos. Voy a darle al... Se me olvida que tengo el turbo. Te mete un rayo hielo. Es estúpida cosa. Y ya está. Siguiente Pokémon. Venga. Continúa lloviendo. Una reina. A tomar por saco la reina. Continúa lloviendo. Y... Este Scizor puede ser peligroso. Yo me acuerdo que... Todos los Scizor en este juego tienen danza espada. Ya me la han liado una vez. Pero está lloviendo. Quindra es más rápido. Y además tiene Surf potenciado con Stab. Tiene que matarlo. Vamos. Vamos. Perfecto. Kindra. ¿Veis? Esto es lo que se llama aprovechar el terreno. Que te pones a llover, Hercross. Pues yo te reviento el equipo. Ala. Jódete. Bueno. Este ha sido un poquito más complicado. Ahora toca la loca del Miltank. Vamos a curarlos. Como estoy dándole al... 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 Al turbo. No sé hasta qué punto os enteráis bien de lo que sucede. Si yo veo algo, os lo comento. Y ya estamos aquí con todos los Pokémon curados otra vez. Aquí está la loca del pelo rosa. Stephanie de Lazy Town. La pava esta de Sportacus. De hecho, mírala. Ahí está. Con su faldita, super deportista, todo. Muy colegiala. ¿Cuánta pasta recibirá un líder de gimnasio? A lo mejor es suficiente como para retirarse. Ha salido un Standler. Y si es un atacante especial, me da miedo. Porque puede tener lanzallamas. Y si tiene lanzallamas, pincho está hecho mierda. Así que lo que voy a hacer primero es protegerme. Y ver qué es lo que hace. En plan... Atisbador. Hace terremoto. Así que intuyo que no tiene lanzallamas. Y este Standler se va a tragar pinchos. Pero... Pero vamos. Más que un cardo. Ya veréis. Me hace terremoto. A ver cuánto me quita. Me quita una miseria. Perfecto. Pero aún podemos joder más. Aún podemos joder más a este Standler. Mirad esto. Si funciona... Se va a cagar en mi madre durante bastantes años. A ver. Ha fallado. Vamos a dejarnos de gilipolleces. Es porque el electrocañón no es fiable. Metemos pinchos. Protección. Protección. Ha fallado. Protección. Pinchos. Protección. Protección. Pinchos. Y electrocañón. Vale. Se ha confundido. Metemos protección. Se hiere a sí mismo. Perfecto. Vamos a sacar algún Pokémon para empezar a suipear a estos Pokémon de tipo normal. ¿Y quién puede ser? Lo ideal sería sacar a Baco. Y que él solito se encargará de todo. Sin embargo, quiero que Elvis se encargue con su cinta elegida. Porque además le va a bajar el ataque a este Standler. Y cualquier cosa que le haga no le va a quitar demasiado. Además está confundido. Está paralizado. Raro será que me ataque. Es increíble. Se la suda la parálisis. Se la suda todo. Y me da una toña. Perfecto. Podemos meterle a Baco a Jarro. O podemos meterle Return. Que yo creo que le va a meter... No, no, no. No le va a meter más. Lo vamos a tener en cuenta que tenemos cinta elegida. Y cinta elegida solamente nos deja hacer un movimiento. Así que yo creo que a Baco a Jarro es lo correcto para los Pokémon que vengan después. Que van a ser de tipo normal. Ciervo muerto. Blissey muerto. Clefable muerto. Eh, amigo. De este tío no me fío. Porque tiene un ataque especial bastante alto y la defensa especial de Elvis es bastante mediocre. Voy a sacar al Capitán Falcón. Lo que no es muy bueno este bicho es en velocidad. Seguramente tenga onda trueno. Aura Sphere. A ver cuánto me quita. Me quita una cantidad considerable. Qué bruta. Metemos Puño Meteoro en la boca. Mierda, tenía que haber hecho fuerza. Se me olvida. Con un poco de suerte nos subirá el ataque. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no. Capitán Falcón. ¡Show me your moves! ¡Falcón kick! ¡Sí! El Capitán Falcón acaba de lucirse. Vamos a ver. Sé que va a hacer un restaurar todo. Así que voy a aprovechar y voy a hacer fuerza. Vamos ahí. Fuerza para ti. Y... ¡Pim, pam! A tomar por culo el Togekiss. Lo siento, Obi-Wan. Parece ser que no eres la última esperanza de nadie. Seguimos el combate. Sale un Miltank. Este energúmeno tiene terremoto. Se pincha con las puas. Se pincha con las piedras. Y creo que ha llegado el momento ahora mismo. Podríamos sacar a Baco, pero voy a sacar a Elvis otra vez. Ahí está el terremoto. No me afecta. Agua Bocajarro. A la mierda al Miltank. Agua Bocajarro. Y a la mierda al Lopuni. Y hemos terminado por completo con Blanca. Pero así. ¡Eres muy fuerte! Llámame la siguiente vez. Bueno. Curamos a los Pokémon y echamos el último combate. Porque la verdad es que no estoy llevando el tiempo. Y creo que se me está yendo un poco de madre. De hecho, ahora cuando termine este combate. Revisaré los vídeos grabados. Y diré... ¡Ah, mira! Pues aquí tenemos tanto tiempo. Y si... Y si es menos de lo que yo creo. Pues he hecho otro combate más. Cuarto y último combate del día. Con nuestro amigo el Piedra. ¡Ah, no, no, no! El amigo Piedras es posterior. Hay que luchar con Morty. Y Morty sí que me preocupa. Como para llevar a Pincho el primero. Morty sí que me preocupa como para llevar a Pincho el primero. Porque... Bueno. Voy a llevarle el primero. Como siempre haré protección para ver cómo van las cosas. Vale. Nos protegemos. Me hace rayo. Es un tanto peligroso. Vamos a meter trampas rocas lo primero. Vale. El rayo quita menos de lo que yo pensaba. Nos protegemos. Eh... Voy a meterle un electrocayor. A ver si hay suerte. Perfecto. Ha habido suerte. Nos protegemos. Nos protegemos. Metemos púas. Nos protegemos. Nos protegemos. Mierda. Nos protegemos. Metemos púas. Bien. Ya no podemos hacer nada más. Ya hemos metido púas suficientes. Está haciendo aircuter. Y necesitamos algo que ataque poderosamente a los fantasmas. ¿Quién puede ser ese algo? Capitán Falcon. Vamos. Me hace bola sombra justo a tiempo. Voy a aprovechar para hacer agilidad ya que no me quita demasiado. Bola sombra de nuevo. Me va a meter una hostia cuando se muera, la verdad. Le metemos fuerza. Ah, pues no me ha metido ninguna hostia. Vale, ese bicho tiene terremoto, así que la agilidad no me va a servir de nada. Si tiene terremoto... ¿Con qué podemos contraatacar nosotros? De hecho, podemos sacar a Love. Ya que este bicho tiene bastante defensa. A ver. Me ha quemado. Yo le duermo. Le meto drenadoras. Me ha hecho terremoto. Yo le duermo. Perfecto. Nos curamos con drenadoras. Le hacemos un Energy Ball. Nos curamos con drenadoras. Y bicho muerto. ¿Quién sale? Un Banette. Ese bicho tiene rayo hielo. Estoy muy seguro de ello. Y si tiene rayo hielo... Capitán Falcon va a volver a salir. Trick Room ha hecho que los Pokémon lentos sean rápidos. Es más rápido que yo al ser lento. Ahora, yo debería ser más rápido que ese bicho. Correcto. A tomar por culo el mismagius. Ahora, yo debería ser más rápido que Gengar. Correcto. A tomar por culo Gengar. ¿Cómo se ha condenado? Y este bicho debería ser más rápido que yo. De hecho, no lo sé porque se ha protegido. No, es... Subimos yo más rápido que él. No puedo utilizar dos ataques seguidos porque me ha hecho tormento. Metemos un terremoto. Le metemos otro terremoto. Ah, no puedo porque tengo tormento. Le metemos Meteor más. Perfecto. Pues se acabó Morty. Bueno, acabo de comprobar la longitud de los vídeos que llevo grabados. Y de hecho llevo bastante menos de lo que yo pensaba. Como aproximadamente 23 minutos o por ahí. Así que vamos a luchar contra aquí el señor Chak. Que estoy en racha. No quiero perderla. Madre mía, qué bien funciona Pincho. Qué bien funciona Pincho. Y cómo comba con la estrategia devastadora de Starraptor y los demás. Me cago en 10. Me vas a hacer sorpresa y yo me voy a proteger. Que te conozco. ¿Verdad que sí? Ahí está. Me ha hecho sorpresa. Lo siguiente que tenemos que meter es un Zap Cannon. Para intentar dejarlo paralizadillo. Y que me deje hacer todo mi set de púas. Las púas y la trampa rocas. Venga, vamos a ello. Metemos púas. Me hace tajo cruzado. Me quita bastante. Me protejo. Me protejo otra vez. Metemos púas. Falla el tajo cruzado. Me protejo. Púas. Ya se ha quedado sin tajo cruzado por ansias. Ha gastado todos los pps. Meto trampa rocas. Está paralizado. Y ahora es el momento que podemos utilizar para sacar algún bicharraco en ergúmeno. Creo que tiene puño bala. Es suela de tipo acero. ¿A quién podemos sacar para chetarnos y acabar con todo rápidamente? Lo más lógico sería sacar a Elvis. ¿Verdad? Pero es que Elvis se daña muchísimo con la bocajarro. Mucho, pero muchísimo. Así que ¿a quién podemos sacar? Ese bicho tiene terremoto, estoy seguro. ¿Sacamos a Baco, que hace mucho tiempo que no se luce? No. No vamos a sacar a Baco. Venga, vamos a sacar a Elvis. Que me gusta a mí este Pokémon. Está paralizado. No puede moverse. Venga, pájaro osado. Pim, pam. Nos quitamos una barbaridad. Pero nos vamos a cargar como a tres de sus Pokémon así por la cara. Pim, pam. Un Infernape. A tomar por culo. Ah, no, no es un Infernape, es un Blaziken. Ahora sí que ya no podemos seguir con este bicho. Así que tenemos que cambiar a otro. Este bicho seguramente tenga puño hielo. Seguramente tenga terremoto también. Y es bastante rápido. Vale, creo que lo suyo va a ser sacar al Capitán Falcon. Se traga el puño hielo. Muy bien. Sacamos a Love para que se trague el terremoto. Oh, bueno, Surf, mejor. Y directamente te vamos a hacer un Energy Ball para que te vayas a tomar por culo. Poligrad, perfecto. Un Medicham. Este bicho tiene cabezazo zen y su ataque es brutísimo. Cosa que no me gusta nada. Podemos sacar a Pincho y stunearlo con su Electrocañón. Electrocañón. A ver, ahí está. Stuneado. Nos protegemos. Se ha estrellado con la patada de salto alta. Va a hacer un Restaurar Todo. Así que hacemos otro Electrocañón. Ahí está. Perfecto. Nos protegemos. Ha hecho Power Trick. ¿Qué coño era eso? No sé qué es eso, pero voy a cambiar porque me da miedo. Baco, te toca. Patada de salto alta. Perfecto. Mira, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una Danza Dragón. Uy, 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 que me estoy confiando y no debo. Enfado y a la mierda. Se acabó. Y enfado y a la mierda. Y se acabó. Pues ya está. Aníbal destrozado. Con un susto que no me esperaba. Eso me pasa por ir a lo loco. Me creo que estoy en racha y me voy a llevar un susto, ya veréis. ¿Sabéis lo que os digo? Voy a cargarme a los ocho entrenadores en este vídeo. Aunque sea un poco más largo. Como tengo el turbo, la verdad es que los combates van bastante rodados. Así que... Con eso que nos quedamos, chicos. Hoy nos vamos a petar a los ocho entrenadores de Yoto seguidos. Si todo va bien, claro. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a derrotar al viejo... Ah, no, 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 no. No, 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 no. Vamos a derrotar a Yasmín. Yasmín era la entrenadora de Pokémon de tipo Acero. Y eso presenta un problema. Magnethon. Recordad que Magnethon me reventó. A Abrelatas por ser de tipo Acero, tener imán y no poder retirarlo. Así que voy a cambiar de lead. Voy a meter a Love por si acaso su starter es el Magnethon. Que ha demostrado ser un buen lead. Me refiero a Love en el pasado. Con sus omníferos, sus drenadoras y sus cosas. Así que está bien. Un Metagross, perfecto. Le hacemos somnífero y a Viao. Ya está. Metemos drenadoras. Y creo que podemos aprovechar para cambiar a Pincho. Porque este bicho no puede aprender Puño Fuego al ser tipo Acero, ¿verdad? Sacamos a Pincho. Metemos trampas rocas. El bicho sigue durmiendo. Metemos púas. Metemos púas. Nos estamos curando a piñón con las drenadoras. Metemos protección. Metemos púas. Vale. Y ahora va a utilizar restaurar todo. Que lo sé yo. Así que vamos a meterle un Zap Cannon. Electrocañón falla. Le metemos otro. Ahí está. Lo tenemos paralizado. El bicho va a hacer terremoto. Que es lo que yo quiero. Y podemos aprovechar... Podemos aprovechar... Para sacar a Baco... Hacer una danza... Espérate, no tendrá puño hielo el cabrón este. Uf. No me la juego. Le meto puño fuego. Se acabó. No tenía puño hielo. No tenía que haber hecho eso. Vale, vale. Este bicho sí puede tener rayo hielo. Y no tengo nada exactamente contra él. No tengo nada exactamente contra él. Vamos a ver. Sacamos a Pincho. Me ha quitado un huevo. Nos protegemos. Metemos Electrocañón. Nos protegemos. Nos protegemos otra vez. Porque esto está fallando un huevo. Head Smash es de tipo... Eh... Rock... ¿Qué estoy haciendo? ¿Puedo sacar al Capitán Falcon? Y ya está. Si es que parezco tonto. Toma. Terremoto en la boca. Ala. ¿Ahora qué? Payaso. Steelix. Terremoto en la boca. ¿Ahora qué? Payaso. Este bicho sí es complicadito. Este bicho sí es complicadete por su defensa especial... O sea, perdón. Por su defensa física súper gorda. Y no llevo al Capitán Falcon con puño trueno, que era mi idea. Porque he sido muy vago. Como para ir a por la MT al... Al sitio este de las batallas. Ya sabéis dónde. La torre de batalla y todos estos rollos. Magnethon. Magnethon con su trueno. ¿Tengo algo para pararme el trueno? Tengo a Love. Tengo a Love. Venga. Ahí está. ¿Por qué lleva trueno en vez de rayo? Somnífero. Falla. Somnífero. Por fin acierta. Drenadoras. Perfecto. Empezamos a meter Energy Ball. Le baja la defensa especial. Muy bien. Energy Ball. Muerto. ¿Le queda alguno? ¿Le quedan poleo? No pasa nada porque le hacemos Somnífero. Le hacemos Energy Ball. Le hacemos Energy Ball. Y se acabó. Jasmine muerta. Os lo he dicho, chicos. Os he dicho que nos íbamos a cargar a los ocho líderes de gimnasio del tirón. Madre mía, cómo funciona Forre 3. Qué pasada. Pincho el amo. Y ya veis que quedan solamente dos entrenadores. Débora, a la que dimos una paliza gracias a los rayo hielo de Dewgong y a los puño hielo de nuestro amigo... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Enchufe. Que ya no está con nosotros, así que puede que sea complicado. Y aquí tenemos al tarado de tipo hielo. Al que, por supuesto, no podemos enfrentar utilizando a Love la primera. Necesitamos utilizar a Pincho. Muy bien. Vamos, sin más. A por ello. Madre mía. Es increíble cómo funciona la estrategia de las púas y la trampa rocas con el Forre 3. Es increíble. Estoy flipando conmigo mismo. De hecho, estoy como con cafeína, ¿sabéis? O sea, estoy hasta arriba. Una vamos a Snow. Cuyos ataques no son muy eficaces. Pero el problema es el granizo que me anula por completo la estrategia de protección restos. Así que vamos a meter trampa rocas. Me hace Focus Blast. Todos los putos Pokémon tienen Focus Blast. Nos protegemos. Intentamos hacer que se le gasten los Focus Blast. Parece ser que es imposible. Nos protegemos. No puedo dejar aquí a Pincho. No puedo dejarlo aquí porque el granizo me revienta. Si me hace otro Focus Blast me revienta también. ¿A quién podemos sacar que se pare el Focus Blast? Y que no puedo sacar a Baco porque puede hacerme un canto helado y se acabó la tontería. Podemos sacar a Capital Falcon siempre y cuando no tenga terremoto. Que de hecho no parece tenerlo. Porque si lo tuviera no tendría Focus Blast. Digo yo. Voy a sacar a Capitán Falcon. Ha fallado, lo cual me viene genial. Voy a hacer una agilidad. No tiene Focus Blast. Los ha gastado. Meteor más en la boca. Y se acabó la Bomasnow. Efectivamente. ¿Qué nos sale ahora? Uy, un Mamoswing. Un Mamoswing muy peligroso. Vale. Si fallo el Puño Meteoro estoy muerto. Pero es que no puedo sacar... Bueno, sí. No, porque tiene canto helado. Me revienta. Me revienta, me revienta con el puto canto helado. O sea, yo podría sacar a Elvis o a Baco, parar el terremoto e intentar hacer Puño Fuego o a Bocajarro. Que me lo cargo. Pero sé que tiene canto helado y no lo aguantan. Así que... Capitán Falcon, Falcon Punch en la cara. ¿Vale? Tienes que matarlo. No queda otra. Mátalo. Muy bien, le ha acertado. Yo diría que está muerto. Está muerto. Perfecto. Perfecto. Pues yo diría que ya tengo el combate hecho, chicos. Walrein. Mira, este es más preocupante. Pero con fuerza es posible que le mande a paseo. No, no le he mandado a paseo. Pero su terremoto es súper débil. Otra fuerza y se acabó. Siguiente bicho. Otro Dewgong. Este bicho... No tendrás frío polar de eso. Le hacemos fuerza a ver si lo matamos. No se muere. Pero Capitán Falcon aguanta. Será cabrón. Otra fuerza. Muy bien. A tomar por saco el Dewgong. Lapras. Ya no puedo dejar aquí a Capitán Falcon. ¿Qué vas a hacerme? Vas a hacerme surf. Lo sé. Vas a hacerme surf. ¿Verdad? Y si vas a hacer... Si vas a hacer surf... Yo puedo sacar al Love. Rayo. Bueno, está bien. Y... Dormirte. Muy bien. Y... Energy Ball. Y otra Energy Ball. Que yo sé que puedes. Love. De hecho, acabo de jugar fatal. O sea, me acabo de dar cuenta de las gilipolleces que estoy haciendo. Por darle al botoncito de turbo. Si se llega a despertar y me calza una ventisca, me quedo sin Love. O sea, este combate... Una mierda, ¿eh? O sea, estoy jugándolo como el culo. Si estoy ganando, es solamente por suerte. En esta ocasión. Y yo cuando lo tengo que reconocer, lo reconozco, ¿eh? ¿Veis? Por ejemplo, este Cloyster no me da miedo en absoluto. Porque le meto una Energy Ball y se acabó. Porque su defensa especial es como basura. Pero con el Lapras, dejar a Love, se me ha ido la cabeza por completo. O sea, si llega a tener un mínimo de suerte, me quedo sin Love. Es increíble. Lo imbécil que puedo llegar a ser de vez en cuando, la verdad. Se ha muerto Fredo. Y nos queda una. Así que vamos a curar a nuestros bichos. Y vamos a ir acabando el vídeo, chicos. Bueno, ya estamos aquí con la última entrenadora. Que en realidad me asusta bastante. De hecho, voy a intentar hacer una estrategia súper, súper, súper agresiva para quitarme la de en medio. Pero no me fío un pelo. La verdad. Porque la velocidad de Baco no es que sea ninguna maravilla. Voy a sacar a Pincho. Porque sé que sus Dragonite pueden tener Lanzallamas. Pero como tengo protección, lo puedo ver venir. Y esa va a ser mi baza. O sea, si tiene Lanzallamas, a lo mejor cambio a Dragonite directamente. No sé. Tengo que ver cómo se desarrolla el combate. Porque no tengo ni idea. Tiene un Dragonite en vez de un Dragonite al nivel 72. Esto nos demuestra por qué es peor que Lance. Nos protegemos para ver qué es lo que tiene. Despacito todo. No quiero darle a Turbo. Tiene Onda Trueno. Lo cual no me perjudica demasiado. Vamos a meterle Trampa Rocas. Ha hecho enfado así de golpe. Porque sí. Lo cual, evidentemente, no nos quita nada. Porque somos el muro defensivo físico definitivo. Bueno, vamos a ir protegiéndonos. Metemos Púas. Se ha confundido. Nos protegemos. Metemos Púas. Nos ha metido Swagger. No sé muy bien para qué. Nos protegemos. Metemos Púas. Otro Swagger. Otro Ultra Age. Vale. Este bicho está haciendo enfado ahora mismo. Y si está haciendo enfado, ¿podemos aprovecharnos de ello de alguna manera? No sé. Desde luego no podemos sacar a Baco y no podemos sacar a Kindra. Es de lógica. Podemos sacar a Capitán Falcon. Hacer una Agilidad. Y empezar a meterle Puño en Meteoro. Toma. A tomar por culo el Dra... ¡Uy! ¡Uy! Vale. Este bicho tiene Terremoto. Este bicho tiene Terremoto. Hay que tener en cuenta una cosa. Yo tengo Agilidad. Soy más rápido que él. Y le voy a meter Fuerza antes. Con un Crítico me lo puedo cargar. Si él no se muere y me hace Terremoto, no me puede matar. Porque tengo mucha defensa física. Soy Metagross. Así que no tendría sentido retirar. Vamos a meterle Fuerza. No se ha muerto de casualidad. Le bajamos la defensa. No, el ataque. Le hemos bajado el ataque con Fuerza. Yo esto no lo sabía. Draise ha vuelto loco. Esto es una habilidad de Fuerza que no conocía. Pues mira tú. Nos has salido estupendamente. O sea, ni queriendo, ni he hecho aposta. Le va a dar un Restaurar todo. Eso lo sé yo. Así que le vamos a hacer otra Fuerza. Muy bien. Y otra más. Y se acabó el Dragoncito de Palo. Un Aerodáctil. Soy más rápido que él porque tengo Agilidad. Así que Meteor más. Y se acabó el Aerodáctil. Muy bien. Una Altaria. Este bicho puede tener Lanzallamas. Lo cual no me gusta para nada. Y si tiene Lanzallamas, ¿a quién podemos sacar? Uf. Claro que a lo mejor no tiene Lanzallamas y me estoy colando yo. ¿Podemos sacar a Baco? Baco. Baco, Baco, Baco. No, Baco. Baco está al nivel 72 y es muy lento. ¡Uf! Pues madre mía. Me tiene cogido por los Eags. Un Lanzallamas sin Stab no va a matarme. Fuerza. ¡Tiene Lanzadragón! ¡Hostia, menos mal que no he cambiado! Toma fuerza, payaso. Aquí soy yo el único que puede hacer Lanzadragón. Lanzadragón. Vale. Estamos en las mismas que con el Yara 2. Tendrá Terremoto. Seguramente. Pero yo ataco antes. Y sobre todo no puede matarme. A no ser que me dé un crítico. Y ya he sufrido bastantes críticos. De todas formas no puedo dejar un turno ahí. Imagínate que empieza a hacer Lanzadragón también. Le metemos fuerza. Se cura. Hidrobomba. Nos la suda. Fuerza. Y se acabó. ¡Uf! Se acabó. Se acabaron los ocho líderes de gimnasio del tirón. Madre mía. Qué bien funcionan los pinchos. Yo estoy sorprendido. ¡Oh, no, 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 no! ¡Que queda una! ¡Coño! Toma, toma pinchos. Vale. Si tiene Hidrobomba me puede hacer mucho, mucho daño. Eso lo sé. Creo que lo mejor es sacar a Love. Toma. Somnífero. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Madre mía! ¡Cómo es! Cambiamos al Capitán Falcon. Terremoto. Y se acabó. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues todos los bichos de esta tía tenían danza dragón, entonces. Salvo el dragonaire de mierda del principio. ¡Madre de Dios! Bueno, me he llevado un par de sustos, chicos, pero ya habéis visto que aquí nuestro Forre 3 funciona de puta madre. O sea, es increíble lo bien que funciona. La verdad es que no contaba con él. Ha reemplazado a Agron, que se llama Petro. Los que me seguís en Twitter lo habréis visto. En cuanto capturé al Pinecoe este, lo subí a Twitter y dije, ¿tenemos aquí al sustituto de Petro? Y ha sido el sustituto de Petro. Porque es infinitamente superior, sobre todo por sus defensacas. Además, le he entrenado a conciencia. Hay alguien que me dijo, quizás deberías plantearte el entrenamiento de Vs, aunque sea a pequeña escala. Y eso he hecho. He entrenado a este bicho, que tiene defensa especial baja a priori, matando un montón de tentacles para que le suba la defensa especial. Luego le he dado hierro a saco y más PS a saco. Y he empezado a matar Chansis y... ¿Cómo se llama este bicho? Nidorinas, que dan puntos de esfuerzo en vida. Con lo cual, le ha subido bastante. De hecho, tiene más vida que Metagross. Así que tengo un muro bastante chulo, que mete púas, que deja el camino súper liso para los Pokémon Sweeper, de verdad. Y no sé, pues... La verdad es que he pasado de estar acojonado por no tener equipo, a estar flipando, literalmente, con lo bueno que es esto. O sea, alucinante. Al menos para PvE. Bueno, chicos, espero que os hayan gustado estos combates acelerados. Vosotros los pedisteis, vosotros los tenéis. Lo siguiente que haré será irme a la Liga Pokémon. Todavía no voy a desafiar a los líderes de gimnasio de canto que me ahogo en revancha. Lo que tengo que hacer ahora es pasarme la Liga Pokémon y ya está. ¿Qué será básicamente lo que haga en el siguiente capítulo? Por cierto, que lo llevo pensando todo el vídeo. Si no os gusta que meta los acelerones, que yo lo he hecho porque, bueno, ya lo he explicado antes, porque a estos bichos ya los había matado. Si no os gusta eso, decídmelo en los comentarios y dejo de hacerlo. Porque sí que es cierto que se pierden cosas por el camino y yo me he llevado un par de sustos por esa gilipollez. Lo que me digáis. Como siempre, yo estoy aquí para y por vosotros. Así que nada, nos vemos el próximo domingo. Espero que os haya gustado el maratón. Y poco más. Dadle like, suscribirse, compartid y todas esas cosas que nos ayudan un montón, pero que sobre todo nos motivan para seguir con esto. Nos vemos, chicos. Hasta pronto.